¿Cuáles son los principales ejes? Y bueno, se plantea, digamos, la situación en general, la preocupación por la disminución que ha tenido el presupuesto ya universitario respecto a la suba inflacionaria, cómo ha quedado respecto a eso el presupuesto y a la propuesta que se está haciendo ahora, que no tiene que ver con lo que el SIN propuso, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada universidad y además con esta asignación arbitraria para solamente 21 universidades del refuerzo presupuestario, asignando de manera arbitraria, no atendiendo a las necesidades o a lo que en general cualquier miembro de la comunidad universitaria reconoce de acuerdo a la historia de las universidades, las necesidades, el tamaño de las universidades. Bueno, creo que hay una intencionalidad política de fragmentar las opiniones y que dentro del sistema universitario se genere que cada uno esté más atomizado y más defendiendo lo propio y bueno, eso es lo que no tiene que pasar y por eso se está reclamando, ya hay señales claras desde los rectores que se han juntado, que se han manifestado y bueno, concretamente estamos también lanzando para el 22 una jornada de movilización que tratamos de interpelar a todas las universidades para que sea muy concreto y muy contundente el reclamo.